¿Qué es algo que ustedes tienen en su sex bucket list que no han hecho todavía? Yo lo quiero hacer en un avión. Alguien como Karol G. En un avión. Coger en un penthouse en New York viéndole Empire State Building. Yo quiero cachar en un balcón. Así agarrado, así. Como el Ferchel, como el Ferchel. En un yate. ¿De cuántas pulgadas? Como de 45. Pero ¿cuántas pulgadas? Tú tienes que tener cuatro, la lista de las cuatro, las cuatro. Una viejita, menor que tú, pero en el límite, en el límite. Para no ir preso. Para no ir preso. No, 8 años federal. Anuel, mayor que tú, la mamá de tu amigo o tía. Yo no estoy tu amigo ya. Papi, me quieren chingar a la hermana del pano aquí. Eso. Ni le da gol ese wevón. No, así no, así no. Que no se tiren entre amigos. Pero tú te la tiras. Con la mamá sí, pero con la hermana no. No tengo sexo. Antes de morirme, yo tengo que tener un roleplay. Bien cabrón. Con una doctora que sea mi jeva. Eso está bien cabrón. ¿Lo has cumplido todo, amiga? Yo creo que sí. Diablo, señorita. Hacerlo frente al mar. ¿Al frente al mar? ¿O Maita o en la playa? Puta, al frente de la orilla y yo no sé. ¿Te gusta el micrófono? O sea, no, es que no sé. Tú la agarras así. ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? Es la que manda. Mínimo unos 40 minutos. Mediago. Deja eso. Hora y media. ¿Una hora y media? ¿Qué tú crees? ¿Una hora y media es demasiado? No tanto. Mínimo yo creo que es like, coño. Like 45 minutes. Dos horas. ¿Y qué hacen en las dos horas? Hablar. ¿Viste cómo le gusta agarrar? No he tenido novio. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? No cuenta. Invalida la pregunta. Tiene ocasiones que es un rapidito. A los dos minutos. A los dos minutos. En cambio, si es algo ya más elaborado, tú sabes, un proyecto, media hora, 45 minutos. ¿Se la saca de Harry Potter o qué? Papi, me conformo con dos minutos ya. Literal, son diez minutos. Con diez minutos, si tú no la sabes, hace sentir. El máximo, tú no vales verga. Yo, 15 a 20. 30 minutos. Misma respuesta. Si tú estás bombando fucking toto, más de fucking 15 minutos tú estás bombando verga. O sea, son diez minutos nada más. Es mentiroso. ¿Tú no duras diez? Ni tres minutos. ¿Cómo habla mi hermana, pipo? ¿Cuánto es lo menos que has durado? Habla claro, sé sincero. Son diez. Entre foreplay y el acto, 30 minutos. Mínimo, mínimo. ¿Y esos hombres que no hacen foreplay? No. Anda pa'l carajo, cabrón. Tiene que tocar los discos primero. Porque sea boricua, no hay beat. ¿Qué prefieres? ¿Que te cojan pegándose a tu pareja? Mira, ¿qué prefieres? ¿Que te cojan pegándose a tu pareja o tú coger a tu pareja pegándotela? Yo coger a mi pareja, si importa. Yo también, sí. Antes, pega cuello que te lo peguen. O sea, a la mujer tuya le gusta la jeba y quiere hacer un trío cuando te caches. Papi, siempre es positivo. Que me cojan pegándosela. Le pego un llantito y me la cree. Sí, que a los dos días vuelven, o sea, él se le olvida eso y... Se le olvida y le digo, baby, please. Y me dice, ok, bueno. Si tú tienes dos jebas a la misma vez, ¿no hay un problema? Sí, hay un problema. Es un major problema, actualmente. Esto es lo que tiene, es el tremendo red flag. Adiós, soy un chibi. He's Colombian, he's not Puerto Rican, he's trying to act Puerto Rican, but he's Colombian. ¿Tú tienes un IP? Sí, aquí está. El IP. El IP fake, el IP fake, habla claro. Ciento mil ciento trece en pesos mexicanos. ¿Cuál es una indirecta que fuera directa para el polvo? Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer después de acá? Quiero que se me quede algo en tu caso. Verga. Estoy caliente. Y me pongo así, caritas así, como que... Directísima. ¿Cuál es la primera canción que le pones a tu baby cuando usted se monta en el carro? Museo de Raw. Algo latino, pero lindo. ¿Nada sucio? No. ¿Nada de John Chimmy? No. Yo le pongo Riri. Dame contacto. Como la loca, como la loca. Dame contacto. Le digo mi diabla. Le pongo esa. No, pa' que te vayas que no estás regañando. El de Security huele a bicho. Soldado y propeta, pero mi billy es mi milopeta. Si tu mamá. Después de eso es Guatahúa. ¿Cómo dice Guatahúa? ¿Cómo dice Guatahúa? No, pa' que te vayas que no lo pongo bien. Fanáticas sensual. Fanática de... Te vayas sensual. Ella tiene una foto mía. Con la Fercho, con la Fercho. Todo el mundo con la Fercho. Haciendo de todo. Yo, papá, papá. A él no le gusta el Fercho, porque Karol G de Juan Noel por Facebook. Papi, rara hasta la muerte, brrr. Pero nosotros sí somos Team Fergie, ¿cómo dices? ¿Ser infiel a tu novio o traicionar a tu mejor amiga? A mi novio, estas dos son las de por vida. ¿Cuál carajo el novio? Exactamente. ¿Traicionar a tu mejor amigo? No, ya, ¿cómo? Te vas caminando hoy, yo no. No, 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 no. No entendí la pregunta, ¿cómo fue? ¿Serle infiel a tu novia o traicionar a tu mejor amigo? Serle infiel, porque... Serle infiel, papi, escucha. ¿Infiel? O sea, serle infiel a tu novia. Ah, eres tú el que estás hablando mal. Tú dijiste fiel. Cabrón, te lo he dicho dos veces bien. Ay, serle infiel, serle infiel. Primero vamos a mi, o a... Antes que las p***. Real hasta la muerte forever. O sea, la amiga se va a quedar ahí, el novio no. No sabes. No sabes, si te casas con ese hombre, tu amiga te traiciona a ti. Difícil pregunta. ¿Cuál es la peor labia que un hombre te puede decir? Eso está difícil, o sea, pero maybe... Con ti ves con la única que hablo, pero es mentira. Tú tienes ahí tu plan B, tu plan C, tú sabes. Te me ves muy familiar. Qué bonitos ojos tienes, bebé. Es difícil concentrarse. ¿Cuánto hay que pasarte mensualmente para ser tu sugar daddy? Mínimo 3.700. No, 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 no. Semanalmente 3.700. 15.000 mensual. Ay, coño. Mínimo 5. 5.000. 100.000. 100.000 es una cifra justa. Para todo el burro. Pero es que ni sugar tengo, soy muy p***. A mí, unos 14. 14.000. Cuidado atrás. Sugar. Sugar, ¿cuánto me pasarías? Al mes, como 6.000. Y puro besito, nada de nada, solo besito. ¿Cuánto le pasaría si fuera un sugar daddy? Cero. Que se lo gane esa m***ta. Si fuera una droga, ¿cuál sería? Éxtasis para ponerte bien loco. 5.12. Miércoles. Creo que marihuana. Ay, no lo sé. Yo sería el popper. Verga. Éxtasis. Éxtasis. No, ¿por qué, por qué? Porque está chévere, está chévere. Está chévere. Éxtasis. Perico. Tú tienes cara de una perco. Pero tú eres pericua. Por eso te lo digo, tienes cara de perco. Papi, dile más atenta, cabrón. ¿Tú conoces Yagi Magi? Yagi Magi. Ah, ¿viste? DJ, ya conozco eso, brother. Nada, nada. Es sencilla, ya lo has hecho todo. No, o sea. ¿Qué te gustan más, los nenes buenos o nenes malos? Malos. Los nenes malos. ¿Por qué los nenes malos? Tienen un poquito más de flow. Los nenes buenos somos p***os. ¿Y se visten feos? Un poquito. Nene malo. Pero que ande con la glissi, como dice Chimi, con la glissi. ¿No sabes lo que una glissi? ¿Qué pasa, nigga? ¿Qué pasa, nigga? ¿Una glissi? ¿Una corta? Sí, sí, sí. Yo, ¿qué tal con ti, nigga? No, no, no. Es una p***o ropa, n***a. Sí, con la glissi. Bueno, me gustan los hombres buenos, pero que tengan malicia. Los malos. ¿Por qué? No sé, me gusta la adrenalina, la cosa. ¿Te sacan la pistola? Me gusta la velocidad, así que me la pongan la boca. La pistola en la boca. Sí. Ya te lo imaginaste. Vámonos para la discoteca y me haces todas las preguntas que quieras. Para que tú le sepas, tú le gustas. Ay, mamá, vámonos a rumbear, mi amor. Vámonos. Y se acabó. Que tengan glissi o que no tengan glissi. ¿Qué significa el mao? ¿Qué significa esto? Que tienen pistola. Ah, wow. No me importa. No me importa. Un saludo a Puerto Rico. Seguramente. Un saludo a Puerto Rico, me encanta la gente de allá. Los veo en enero. Puerto Rico, mi amigo Ángel de PR, te quiero, cabrón. Saludos a Puerto Rico, saludos a f***o Yoshimi. PR es lo mejor que existe. Lo mejor, la mejor isla del f***o mundo. Amo a todos los puertorriqueños, ya saben. ¿Cuál era más madera con Mora, papi? Nada de Mora, nada de Mora. Aquí es puro feo el show, puro feo el show. Ya me voy porque tengo que ir al baño, cabrón. ¡Suscríbete al canal!